Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro. Antes de comenzar nuestra entrevista, quiero darle la bienvenida a una persona que queremos mucho, mucho aquí en Telemedellín y que me va a estar acompañando cada semana con nuestros invitados especiales. Él es Juan David Blanco, más conocido como Caneca, y va a estar con nosotros con sus apuntes, con sus historias y con su cuatro, porque no le puedo decir otro nombre. Yo le estaba diciendo Tiple, Ukelele, en fin, todos los nombres, pero es un cuatro. Este es cuatro llanero, no es porque sea muy virtuoso con él, sino que es menos encartador. Eso está bien. Un saludo para ti, Marcela, a todos los televidentes de Punto de Giro. Y ya llegó la invitada, que es lo más importante del programa. Pero claro que sí, pero no me podía quedar sin darte la bienvenida, porque aquí te vamos a tener y estamos muy, muy contentos. Muchísimas gracias. Le damos la bienvenida, cordialmente a este espacio, a una amiga muy querida, llamada Paula Palacio, porque ella es la secretaria de lo que es infraestructura, detrás de esa cara dulce, hay una ingeniera dura. Paula, bienvenida. Bueno, muchas gracias, qué rico estar acá. Ella siempre llega muy confiada a las entrevistas, la llamamos mucho, la consultamos mucho, no solo en este programa, sino en todos los que tenemos en el canal y en todos los canales regionales y nacionales. Y llega muy confiada y muy tranquila y hoy apenas le empezamos a dar unos datos de su vida personal que descubrimos esta semana, hasta ahí le llegó la tranquilidad. Que no los esperaba, sí. Que no los esperaba. A propósito, nosotros estuvimos consultando con un amigo tuyo, el mejor amigo tuyo, se llama Ramiro, ¿no? Su esposo. Su esposo, que se supone que es el mejor amigo, ¿no? Así es. Y nos contó unas cosas, envió unas fotos. Dios mío. Que están empezando ya a circular en redes. Sí. Impresionante, mentiras, Paula. Paula, bienvenida. Muchas gracias, Marcela. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, sí, vemos a la Secretaría de Infraestructura mucho en los últimos días, de verdad, con muchas entrevistas, con muchos testimonios, contándole a la gente cómo va avanzando la ciudad, qué es lo que se está haciendo. La ciudad está todo el tiempo en obra, pero avanza, avanza y se van entregando y se van abriendo nuevos caminos. ¿Qué es lo último que tenemos para contarle a la ciudad para ya empezar a la parte buena, a la que la gente quiere saber hoy de Paula Palacio? ¿Qué es lo último que desde la semana pasada la vemos hablando de Picacho y en fin? Bueno, esta semana pasaron muchas cosas en Medellín. Iniciamos la obra de Cable Picacho, que es uno de los proyectos estratégicos más grandes que tiene la administración municipal. Dimos inicio también a obras en el centro, como Amador, como Boyacá, Córdoba, próximamente Junín. Ya esta semana iniciamos con Junín, estaremos con el alcalde el fin de semana haciendo un recorrido por el centro. Bueno, y todos los corredores verdes que van avanzando muy bien. Entonces, todos esos avances los contamos ayer incluso en el consejo. El alcalde estuvo haciendo una rendición de cuentas donde más de 800 proyectos, tanto del tipo social como de obra física, estuvo explicándolos y dándole a conocer a todos los ciudadanos. Bueno, y por ejemplo, la Secretaría de Infraestructura adicional a ese metrocable del Picacho, ¿a qué más se dedica? Que digan, bueno, esto es más o menos la función que me toca desde las 5 de la mañana hasta las 10 y cuarto de la noche. ¿A qué se dedica la Secretaría de Infraestructura? Bueno, aparte de los proyectos estratégicos, tenemos todo el mantenimiento del espacio público de la ciudad. Entonces, todos los andenes, la malla vial, todo lo que está en el espacio público tiene que ver con la Secretaría de Infraestructura. O sea, no es que taparon un hueco y uno dice, esto es de la Secretaría de Infraestructura. Eso es de la Secretaría de Infraestructura. Eso es de la Secretaría de Infraestructura y su gente. Así es. Y tenemos también dos modalidades. Una es a través de contratación, casi todas licitaciones públicas, pero también tenemos un grupo de trabajadores oficiales, cuadrillas que están en la calle trabajando, haciendo mantenimiento o de andenes o de senderos. Y, bueno, son nuestros trabajadores que son un orgullo muy grande también para la alcaldía, porque trabajan con mucho amor. Y ustedes manejan en la Secretaría de Infraestructura mucho presupuesto. O sea, gran parte del presupuesto que tiene el municipio lo manejan directamente ustedes. Sí, así es. Nosotros tenemos un presupuesto de cerca de un billón de pesos para este año. El año pasado cerramos en 850 mil millones de pesos. Entonces, realmente son presupuestos muy grandes, pero presupuestos que se invierten en la obra pública y que se empiezan a ver. Yo creo que ya la ciudad está notando cómo va cambiando la malla vial, que el año pasado tuvimos mucha complejidad, muchos problemas con el estado en el que se encontraba. Ya este año se ve un poco distinta. Finalizando el año vamos a tener una malla vial en muy buenas condiciones. Y, bueno, vamos avanzando en todo lo demás. Marcela, yo utilizo una aplicación que se llama Huecos Med, que es de la Secretaría de Infraestructura. Que la conocimos aquí también por ella. Y precisamente uno a través del celular puede, digamos, entre comillas, denunciar. Aquí hay un hueco y entonces eso se transmite, le toman como el, digamos, el pedido. Entra en una colita y a los pocos días ve uno que ya taparon el hueco, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si Paula va en el carro, y usted qué dice? Ay, este tengo que ponerlo en la aplicación. Bueno, ve, Amparo, ve, teneme en cuenta para que tapemos el hueco de la 10 con la 43 o... Yo utilizo la aplicación. Hueco que veas ahí mismo. La verdad, la verdad. Yo utilizo la aplicación. O la llamada directa. La verdad, yo tengo la aplicación acá en la pantalla de inicio y trato de utilizarla muy frecuentemente, pero hay casos de casos. Sí, porque no se dice, ahí la utilicé, pero ojo, pues, que la utilicé fui yo. O venga, llame en la grúa que no puedo salir de este hueco. Bueno, hay casos urgentes, casos en los que un daño, por ejemplo, puede estar generando un taco muy impresionante, entonces llamamos inmediatamente a la cuadrilla a que cambien la programación. Trato de hacerlo muy juiciosa por la aplicación porque ahí se programa, se programa con la interventoría y con las cuadrillas, pero en casos urgentes sí utilizamos directamente hablar con la cuadrilla y cambiarle la programación. Bueno, mire, una mujer que, ¿cuánto es el presupuesto? Un millón. Un millón. Bueno, una mujer de 34 años, un billón de pesos, para dormir tranquila todas las noches, yo no me lo quiero ni imaginar porque si uno estaba pensando... No, yo sí dormiría tranquilo con un billón de pesos. Pues que no es de ella, pero es que no es de ella, es el presupuesto que tiene que manejar, es que no es de ella. Si fuera ella, tampoco dormiría tranquila. Entonces, dormía feliz todos los fines de semana, incluso le decía al esposo, pero ¿por qué te da esto que le da la gente el domingo, que tiene un nombre muy común, que no lo voy a decir al aire, pero que a mucha gente le da los domingos y ya es muy... Ya el nombre se... Habitual. Sí, ya está autenticado y patentado. Y eso le daba al esposo y le decía a ella, pero Ramiro, tenés que buscar pues una ayuda psicológica, ya se te está volviendo eso en un trauma. Está peor, ya los domingos de... ya son peores los domingos de Paula porque los lunes tiene consejo de gobierno. ¿Cómo es un consejo de gobierno? Pero la verdad, no institucionalmente hablando, ¿cómo es un consejo de gobierno? Si, no, no, llegamos y nos recibe el secretario de gobierno. Y pensamos en la ciudad, no, no, ¿cómo es un consejo de gobierno? Y llega el alcalde y nos recibe, nos da los buenos días, no, ¿cómo es, bueno, llegar en y dónde me siento? ¿Cómo es el consejo de gobierno? Bueno, llega el consejo de gobierno, tiene que llegar muy preparado porque tenemos un alcalde que es supremamente estricto con todos los compromisos y las metas y es muy juicioso y tiene una memoria increíble, él se acuerda absolutamente de todo. Entonces, llegamos, cada uno tiene un lugar, pues está marcado el puesto y con lo primero que iniciamos a las 7 de la mañana es los temas entre EPM y la Secretaría de Infraestructura. No, también con razón le da lo que le da el domingo. Iniciamos entonces con ese componente y de ahí en adelante todo se traduce en proyectos, cómo vamos con los proyectos, cuáles son esas condiciones especiales que ha tenido durante la semana, si hay algún tipo de alertas, entonces casi que la mitad del consejo de gobierno es muy dedicado a hacer ese seguimiento. Tenemos que llegar todos muy bien preparados. ¿Alguna vez has tenido pesadilla un domingo en la noche de se me cayó esto, que empecé a organizar, no alcanzamos a desmontar X puentes, móviles? ¿Qué ha sido que hayas recordado y que diga, Dios mío, cómo voy a llegar así a este consejo de gobierno? Total, hay fines de semana que domingos en los que dormir es difícil porque tenemos, por ejemplo, un cierre vial en la regional para parques del río y sabemos desde las 5 de la tarde que el proyecto, bueno, que hay alguna fuga, que hay algún problema y que va a ser difícil tenerlo a las 4 de la mañana, que es cuando tenemos que habilitar la vía, tenerlo listo. Entonces toda la noche somos casi que en vela con los ingenieros buscando la forma de poder estar listos a las 4 de la mañana para darle apertura a la vía. Entonces hay domingos bastante estresantes, nos ha pasado más que todo con proyectos viales, nos encontramos fugas de tuberías, problemas para hacer empalmes y... Y cuando una tubería se fuga, ¿para dónde se va? ¿Qué hacen o qué? ¿Cómo es eso? Es muy difícil de encontrar. De gas, de agua, ¿no? Sobre todo de agua, de agua nos pasa frecuentemente, alcantarillado, siempre trabajando muy de la mano con empresas públicas, pero ese tipo de cosas pasan. Entonces siempre pues somos estresados, además porque la ciudad, los lunes cuando se levanta tiene que encontrar por dónde movilizarse para poder llegar a sus lugares de trabajo, al estudio, es un poco complejo. Uno cree que conoce mucho la ciudad donde vive, la ciudad donde se crió, pero ¿qué tanto conocía Paula la ciudad cuando ya se entró en este cuento de trabajar en lo público? ¿Dónde nació, dónde se crió, cómo fue esa niñez, esa juventud, la adolescencia? Bueno, yo nací en Medellín y creo también que conocía mucho la ciudad, creía haberla conocido mucho, pero solo después de un proceso que hice en algún momento tuve una aspiración política también y ahí conocí mucho la ciudad. ¿Ah, sí? Recorrí muchísimo. ¿Qué tipo de aspiración política? Yo aspiré al Consejo de Medellín. ¿Y cómo nos fue? En el 2011. Muy bien, fue una experiencia muy bonita. Yo creo que la experiencia de conocer también lo que siente la gente realmente en los barrios, tener como esa posibilidad de compartir con las comunidades, de compartir con mucha gente que ve el trabajo social de una manera también distinta, fue bastante, bastante enriquecedor y muy fortalecedor. Posterior también con el alcalde Federico estuvimos caminando la ciudad en su campaña y bueno, eso le abre a uno mucho las posibilidades de entender cómo la gente realmente vive y qué es lo que necesita. ¿Barrio Belén? En Belén. En Belén. En Belén, bueno, qué rico. Ella aspiró al Consejo y ahí no tuvo excesos y ahora le toca soñar, es con un billón de pesos. Paula, ahora nos estábamos comentando que, bueno, estás casada, ¿cierto? Hace... Voy a cumplir cinco años de casada. ¿Y qué tal una ingeniera casada? Por ejemplo, sabemos que en la ingeniería, pongamos un paralelo, la ingeniería es muy importante, los cimientos, ¿no? Las vigas. Las fundaciones. Las fundaciones. Uno aprende. Las bases. Y, por ejemplo, las piedras, pero bueno, no, las piedras en el matrimonio sí no son importantes, ¿no? Son del día a día, pero no. Bueno, ¿cómo logra una ingeniera llevar un matrimonio bien sólido, que no se caiga, que no se derrumbe, que no haya que hacerle pues como todas esas refacciones y liderar sobre todo hombres, ¿no? Pues es una construcción diaria. Es una construcción de día a día. Y la palabra. Y la palabra. No se va a quedar atrás. ¿Qué me parece? Con muchos cálculos, me imagino. Con mucho amor. Pero también, también entendiendo que no hay perfecciones en los seres humanos. En la ingeniería y en las matemáticas sí. Son ciencias exactas, pero en los seres humanos no. Tenemos defectos, nos podemos equivocar y es entender todos los días eso. Y en los tiempos de ejecución, ¿qué tal? No, muy bien, perfecto. Los poquitos, muy bien. Porque realmente son pocos. Y es el mismo presupuesto en el matrimonio, el billón de pesos que la secretaría, ¿o no? No, no, no. O cuántos eran más pocos. Paula llega a la casa y puede llegar cansada con la congestión en la regional, después de ver que hay una fuga, con muchos huecos en la aplicación, pero la recibe, no Ramiro, que es el esposo, sino Rigo. ¿Quién es Rigo? ¿Rigo Berturan? Hermoso. No, otro Rigo, y vea cómo se pone. Hermoso, es la vida mía. Tengo dos gatos muy lindos, Rigoberto y Mariana. Ah, de nuevo. Rigoberto es el gato y Mariana la gata, pero son los dos amores. Nombre es de gato con sentido, ¿no? Sí. No, hermoso. Rigoberto y Mariana. Hermoso, son unas lindas. Y Rigo logra estabilizarte. Total, total, me da toda la paz, porque además es que me parece que ellos son muy sabios. Realmente los animales tienen unos dones muy especiales y observarlos, lo que hacen, cómo son de tranquilos, cómo disfrutan con cualquier cosa tan sencilla. Cómo se suben a las cortinas o al árbol de Navidad. Hacen daños. Muy tierno Rigo. ¿Y Mariana es qué? La consentida del esposo de Ramiro. Mariana, la consentida del esposo. Bueno, ¿y esos nombres por qué? ¿Rigo en honor a Rigoberto Urán? A Rigoberto Urán y Mariana, Mariana Pajón. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué? ¿Cuándo fue? Porque a mi esposo le encanta el ciclismo, es un fan número uno del ciclismo, le encanta. Entonces, pues, pensamos siempre en ese nombre de Rigoberto. Y después llegó Mariana a los poquitos días, son hermanitos realmente. Ah, bueno. Entonces. Sí, porque pensaba que si eran pareja al par de gatos, tendrían de pronto que a Frum, o a qué otro ciclista por ahí, a Nairo. A Nairo. Pues sí, realmente son una compañía muy linda. Bueno, ¿tú tienes dos hermanos? Tres. 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 Dos mayores que yo y uno menor que yo. Dos hermanas mayores, ¿cierto? Una hermana mayor, después está otro hermano, después yo soy la tercera y sigue otro hermano menor. Que es como si fuera también un hijo, porque realmente cuando él nació yo tenía 15 años, entonces es como otro hijo realmente. Entonces, en esa época estabas en plena época de colegio, cuando llegó el hermano, después de varios años a la casa, que nos imaginamos que es lo más consentido. ¿Qué recuerdas de esa época? La época de colegio, la época de barrio, la época de, entrese para que acompañe al hermanito, bueno, esas historias que no faltan y que ya no vemos mucho por el tipo de vida que tenemos. Sí, recuerdo mucho a mis dos hermanos, los dos mayores, somos muy cercanos en edad, pues todos fuimos realmente muy seguiditos, entonces compartíamos mucho los tres. Y siempre los juegos eran los tres, cuando empezamos ya a salir, siempre eran los tres y mi papá, pues en mi casa son muy conservadores, entonces siempre los permisos eran, pero porque está el hermano, ¿cierto? Un poquito, entonces era muy rico, yo creo que compartir esa niñez juntos y después la adolescencia y después empezar a salir, mi hermana que es la mayor, pues entró primero a la universidad, entonces eran las primeras rumbas, las primeras salidas y yo siempre estaba ahí pegadita de ellos. Entonces era... ¿Y hermana pone quejas o hermana de las que lo defendía uno cuando estaba de pronto algún muchachito fregando al hermanito o a una hermana? No, muy defensora, realmente nosotros hemos tenido los hermanos una relación muy bonita, muy bonita y muy unidos siempre, muy unidos con mis hermanos, con los dos mayores muy unidos y con el menor, pues todos muy protectores porque era como el hijo nuestro, entonces realmente ha sido una relación. Que por ahí nos contaron que la primera vez que el hermano Juanes, el hermano salió solo, ya te ibas poniendo a llorar del pesar porque ya era grande. Sí, sí, total. O sea, ese es tu hijo junto con Rigo y Mariana, más o menos. Sí, así es. Y yo le decía a mi mamá, pero ¿por qué no le dices que para dónde va? ¿Cómo que no vamos a saber para dónde va? No puede ser. Mija, ya es el hombre de la casa. Ya, ya está grande. Así que me voy y te voy a saber para dónde era que iba. Realmente sí, pues súper angustiada porque yo lo veía todavía como muy chiquito, pero realmente no, ya es un hombre grandote. Y en el colegio, ¿qué tal? ¿Cómo le iba? ¿Era buena estudiante o hay más o menos tabla media como los equipos de fútbol o siempre la sobresaliente? Yo era muy buena estudiante, muy buena estudiante, realmente muy juiciosa. ¿En qué colegio estudiaste, Pablo? En el San Rafael. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Y qué materias, digamos, vos decías, aquí me va demasiado bien? Ella perdió cálculo, física, mentiras imposibles. No, y es probable, claro, claro que sí. Les digo que perdía y no. Contanos qué perdía. Me da muchísimo pena. ¿Dibujo, libre y estética? No, eso me encantaba y las matemáticas. Perdí educación física. Sí. Ah, eso puede pasar, eso puede pasar. Y la seguís perdiendo. Sí, sí. Y eso yo lo sabía, pero lo iba a decir al aire. Una mujer no hace que haga mal a otra mujer. Sí, realmente en eso sí no me iba tan bien. O sea, ¿cómo pierde uno la educación física? No va a la clase, porque cómo más lo puede perder. Sí. Se sentaba debajo, se sentaba a comer mango ahí afuera en Belén. Delicioso. Salías a comer manguito rico, porque qué más hace uno. Sí, le decía al profesor, no, yo quiero jugar ajedrez, pero no, no me gusta trotar, no me gusta. Bueno, sí, fue difícil esa época. Yo quiero empezar a hacer cálculos de edificios, de puentes. Eso me gustaba. Siempre me gustaba dibujar y las matemáticas. Me encantaba. Y en qué momento dijiste, lo mío es la ingeniería, definitivamente no me voy a ir por diseño de modas, no me voy a ir por presentadora de programa de televisión, sino que me voy a ir por ingeniería, ni por derecho, ni por medicina, sino me voy a estudiar ingeniería e ingeniería civil. Bueno, yo tuve un momento... ¿Por qué no católica, por ejemplo? Tuve un momento en el que me gustaba también el derecho. De hecho, siempre estudiaba muchísimo todo el tema de la composición de los partidos, todo el tema de la constitución, me encantaba. Y me encantaba también esa materia en el colegio. Cuando yo estaba en once, tenía que tomar la decisión, estuve mirando en varias universidades o derecho o ingeniería. Finalmente estudié ingeniería, pero lo he complementado con estudiar gestión pública y me he especializado en gestión pública. Entonces he hecho, digamos que un poquito de las dos cosas. Ambos en la Universidad de Medellín también, ¿cierto? Sí, en la Universidad de Medellín. Muy bien. Una ingeniera civil, especialista en gestión pública, la secretaria de infraestructura de nuestro municipio. Esposa. Mamá de Rigo y de Mariana, una persona que vemos mucho, que trabaja mucho, que le toca lidiar con grupos fuertes, que le toca manejar muchos hombres, también mujeres. Está con nosotros hoy en Punto de Giro. Vamos a seguir conociendo más acerca de su vida después de estos mensajes institucionales. Ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Secretaria, usted, donde la veo, no hay tan fuerte, tan pausada, que piensa tanto antes de hablar como buena ingeniera, llora con mucha facilidad. ¿Me pueden creer que si ella va en el carro con el esposo, con la mamá, con los hermanos, sola, con la persona con la que trabaja en secretaría de infraestructura, y ve una fiesta de quinceañera, o una quinceañera para y se pone a llorar? ¿Eso es verdad o eso es exageración? ¿Qué es lo que le produce la quinceañera? No sé, esas canciones como de esa época. La de la película. No. La de la novela quinceañera. Me parece como sensible, no sé. ¿De la novela quinceañera? Pues porque uno sí pasa y ve que hay una fiesta, pero uno no llega hasta llorar sin conocerla. Ay, no me parece tan bonito. ¿Pero fue porque no tuviste fiesta de quince o por qué? Sí, tuve. Porque estaban haciendo Juanes, estaban haciendo el hermano. Pero fue muy celebrada. Sí. Entonces me acuerdo mucho de esa época, pero digamos que lloro, pero más como felicidad. Me parece que es un momento muy bonito, en el que ya empiezan a cambiar muchas cosas en la vida. Y lo mismo siente cuando ve una novia, obvio, y sí dice, no, ya sé, ya sé, con eso ya no lloro tanto. Es que ya no, no sé, no sé. Sigamos derecho, siga, 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 mi amor. No, yo por ejemplo, yo le cuento que ella llora con las quinceañeras, yo lloro es con la quincena. Es que a uno le toca, imagínate, cada quince días recibir eso, pero bueno, y el matrimonio, el matrimonio lleva cinco años y los hijos, ¿para cuándo? Yo creo que no. Ya tiene, ya tiene. Pues adicionales a Rigo y a Mariana, ¿no? No falta la pregunta de tío, pues es que en el set tenemos de todo. Claro, claro que sí. Bueno, por ahora muy enfocada en el trabajo realmente. Y yo creo que esta es la prioridad mía, número uno. En este momento con el estilo de vida, ya hay decisiones muy de pareja y cada vez se ven más. Son diferentes tipos de familia que se están formando. Por ejemplo, ustedes muy recién casados viajaron a Argentina y allá Paula tuvo la oportunidad de ver mucho lo que quería hacer a nivel de ciudad e infraestructura. Rosario, Argentina, es una ciudad que le llamó mucho la atención precisamente por el río que atraviesa la ciudad, que es igual al río Medellín como atraviesa la nuestra. ¿Cómo fue esa experiencia y qué tanto se trajo que ahora está implementando? Qué rico, bueno, fue una época muy bonita. Yo estudié una maestría en gestión pública, ya después de la especialización la maestría en gestión pública. Y Rosario es una ciudad que se parece mucho a Medellín en muchos temas. Allá también hay un río, un río que es un eje estructurante y la ciudad le daba la espalda al río. Casi que no se utilizaba para nada y empezaron a darle el frente al río y empezaron a utilizar ese espacio público de la ribera del río como un malecón grande donde hoy tienen parques, donde hoy tienen espacios para los niños, tienen para el adulto mayor. Realmente es una composición muy bonita. Y han hecho un trabajo con el espacio público increíble. En zonas verdes tienen un muy buen manejo de los parques. Hay parques que son muy abiertos, realmente no tienen mucha arquitectura, pero no se necesita. La gente lo que necesita es árboles, naturaleza, poderse sentar a hacer un picnic, digamos disfrutar más en familia de una manera muy natural. Y creo que allá lo logran con los espacios que tienen. Fue muy interesante esa época. Pues ni tan... hace poquito, hace unos dos años más o menos. Ah, bueno, llegó con las ideas fresquitas. Claro que sí. Y del pueblo argentino, ¿qué le gustó más también adicional a la infraestructura? ¿Qué es el tango? Los argentinos. La carne, esos peluditos, narigoncitos. ¿Qué le gustó de allá más? Me gusta mucho la cultura, la gente lee mucho, la gente... El vocal, el river. Ah, bueno, también, todo el mundo sabe de fútbol y todo el mundo habla de fútbol. Respira, fútbol. Las peladas ya saben de fútbol, saben las alineaciones. Lo que pasa es que si no hacen eso están perdidas, porque ese es el pan de cada día, se tiene que aliar con el esposo en eso y si no, pierden. Si no, que es que por ejemplo allá las muchachas jóvenes, digamos que aquí hay unas que ya saben, pero no, usted es hincha de quién aquí, ah, yo soy de Medellín, de Nacional, ¿y quién juega ahí? No tengo idea. No, no sé, pero en cambio ya, ah, pero mira, que hoy jugamos con tal, 4-3-3, vamos a hacer esta táctica, tal. Y eso es bien agradable, ¿no? Sí. Y más que la vida nocturna de Rosario, no sé, es altas horas de la noche, la gente come como a las 11, 12, 1 de la mañana. Digamos, de uno coma aquí a la 1 de la mañana ya. Uno duerme sentado. Sí. ¿Cuál es la mejor experiencia de esos meses como pareja y como persona y como profesional en Argentina? Bueno, poder compartir con otras personas que tienen, incluso con otra formación académica, los profesores acá en especialización o en el pregrado, pues digamos que son distintos. Son demasiado académicos, son demasiado juiciosos, no quiere decir que acá no, pero digamos que saber cómo es la materia ya, cómo explican, es distinto, es distinto. Y fue muy rico poder entender eso, poder tener compañeros también argentinos. Muy rico ver cómo ellos miran el tema del Estado, de la democracia, el tema de la administración pública, tan diferente, muy enriquecedor realmente. Bueno, ¿y qué música escucha Paula cuando ya tiene algún tiempo, pues que digamos que su trabajo se lo permita, que diga, ve, yo me voy a sentar aquí con Ramiro, al lado Rigo, al otro lado Mariana, voy a escuchar este género que me refresca, me ayuda como a salirme de la atención. Bueno, me encanta el pop, yo soy como más bien muy tranquilita, también salsa a veces, me gusta la salsa y a Ramiro le encanta, entonces incluso pues a veces ir a bailar rico, ir a bailar salsa, escucharla, hay canciones bastante interesantes, muy rico, yo creo que esa es como la música que normalmente escuchamos. Bueno, ahora le preguntan a uno, música y le preguntan, ¿serie preferida? ¿serie preferida? ¿serie preferida? Sí, como dicen ahora, recomendame series, pues no hay fiesta en la que a uno no le digan, recomendame series. Bueno, ese día no, pero la última que me vi fue sobreviviente designado, buenísima, me encantó, esa es como la última que me he visto. Y muy políticas, porque te gusta el área. Devolvámonos un poquito antes de entrar a esa parte del consejo, que yo sí quiero indagar un poquito más, a la universidad, ya pasamos la etapa del colegio, etapa de universidad. Muy joven, salió de ingeniera civil y le tocó práctica. ¿Cómo es una práctica en una ingeniera civil, que le toque ir a barrios a hablar con todo tipo de personas, a manejar qué tipo de obras, cómo fue esa experiencia, hubo anécdotas que te hayan marcado? Me imagino que lo primero son las botas con platinera, el casco, guantes, me imagino yo. ¿Y de cuántos años? ¿Por ahí qué? ¿22, 23 años? 21. 21, bueno, ¿cómo fue eso? Bueno, en el barrio Santa Cruz. Yo tuve dos experiencias muy buenas en Santa Cruz, estuvimos haciendo todos los mantenimientos y adecuación de una institución educativa, y lo que me pareció más difícil fue el manejo del personal, porque eran un montón de señores y me veían a mí como, bueno, acá llegó una niña, pero... Imagínese que una niña 21, imagínese, pues... Ay, querida, no, yo si le hago caso a esta niña, no sé si hacerle caso, échale un piropo, ¿es cierto? Bueno, ese momento fue un poco crítico, a mí me costaba en ese momento mucho saber que, pues, tenía que darles las indicaciones y que ellos pudieran responder a ellas, pero uno va aprendiendo y va teniendo confianza y va creyendo, pues, también como en sí mismo, y creo que eso es un proceso. Y una experiencia muy bonita en el Carmen de Viboral, ahí hicimos unas estructuras de contención, fue un aprendizaje muy bonito, y compartir con la comunidad y tener esa capacidad también, o más bien esa oportunidad de escucharlos, de poder realizar las obras de acuerdo a esa necesidad que ellos tenían, fue muy interesante esos primeros momentos en la ingeniería. Después, ya en la especialización, ya se dio espacio a la especialización, y después de la especialización, ¿cuáles fueron los primeros trabajos tuyos? Bueno, yo estuve en el sector privado, estuve trabajando en empresa privada unos dos o tres años, después estuve en la gobernación de Antioquia, también en la Secretaría de Infraestructura, estuve también en servicios públicos en el municipio de Itagüí, entonces, bueno, ha sido hoy un trabajo bastante interesante, en servicios públicos también la posibilidad de compartir con las personas, el tema de los acueductos veredales es muy enriquecedor, porque conoce uno también de primera mano esa necesidad que hay, y sobre todo en las zonas de Itagüí, donde todavía los acueductos no podían llegar, entonces fue bastante... ¿Y en la gobernación, qué le tocó hacer, Paula, cuando estuvo...? ¿En la Secretaría de Infraestructura? Bueno, estuvimos en el componente de Maya Vial, ahí trabajamos con vías rurales y con algunas vías también principales, fue muy interesante desde el hotel. ¿Y si ha avanzado en eso aquí en Colombia? Pues porque uno sale de pronto, eventualmente a alguna vereda o algo, y ve algunas, pero me imagino que... Uno mira con otros ojos, ¿cierto? Uno lo ve distinto. Sí, realmente falta mucho todavía, todavía en vías, y en Antioquia lo que pasa es que nuestra topografía, tener tantas montañas realmente dificulta mucho más, que podamos conectarnos de una manera más eficiente, entonces ahí hay retos todavía muy grandes por delante. Paula, ¿cómo es para una mujer muy joven? Ya la experiencia va permitiendo que uno se mueva distinto, pero bien joven, estar trabajando con gobernación de Antioquia, tiene contacto con gobernador, alcaldía de Medellín, tengo contacto con el alcalde, eso pareciera normal, pero eso no es normal, la gente no tiene siempre esa oportunidad. ¿Cómo es realmente ese impacto, cómo fue ese acople de Paula a trabajar con lo público y con la gente que maneja la ciudad y el departamento? Bueno, yo creo que primero tiene uno que ser muy estudioso y muy juicioso en esa parte, y es conocer cómo es esa composición de la administración pública, y saber generar también un equilibrio con lo técnico, ¿cierto? Saber escuchar también esas necesidades, tener prudencia en muchas cosas, porque no siempre las cosas es como uno las ve desde lo técnico, sino que también hay muchos componentes desde la administración pública difíciles en los temas presupuestales, entonces, bueno, yo creo que es ir manejando un equilibrio entre las dos cosas. Bueno, ¿y la Secretaría de Infraestructura, digamos, llega a ejecutar o también puede proponer decir, ve, yo aquí me he imaginado un puente, yo aquí me imagino tal vía, sí, lo puede proponer o simplemente le dicen, Paula, ejecute con esa visión de pesos lo que va a dar. Bueno, nosotros nos orientamos por el plan de desarrollo realmente, entonces, el plan de desarrollo es el marco general, en el plan de desarrollo hay unos proyectos ya estipulados y ya concretados con la comunidad, y ya con base a ese plan de desarrollo cada año tenemos unas vigencias, tenemos una asignación presupuestal y los vamos desarrollando en los cuatro años de gobierno. Entonces, realmente sí hay aportes desde lo técnico, hay muchas cosas que nosotros podemos ir modificando para ser, digamos, más eficientes con el recurso público, y eso más que todo es en los procesos constructivos, qué tipo de materiales utilizamos, qué tipo de procesos, pero realmente los proyectos ya vienen desde el plan de desarrollo y ya han sido concertados con la comunidad desde esa etapa. ¿Y la Secretaría de Infraestructura puede proponer, por ejemplo, un puente en febrero y otro en septiembre que no los tenemos, por ejemplo? Qué rico, ojalá pudiéramos. Ese no le toca, pero va a tratar de meter por lo menos en los sueños. Por favor, por favor. Paula, ¿qué le da miedo a la Secretaría de Infraestructura a nivel de ser vocera de una secretaría, ser vocera de una dependencia? ¿Le da miedo enfrentarse a radio? ¿Le da miedo enfrentarse a prensa? ¿Le da más miedo enfrentarse a televisión y a todos los micrófonos de frente cuando hay una situación difícil? Porque la vemos por la mañana, al mediodía, por la noche, en Canal Nacional, local, regional. La verdad, la verdad. La verdad. Las primeras veces, ¿cómo era? Bueno, un poquito de susto y siempre. Yo creo que siempre que estamos ante una cámara, pero más que la cámara es que siempre podamos ser muy asertivos y tener los datos muy concretos y que sean los datos reales de lo que tenemos. Eso es de pronto lo que me da un poquito de susto y soy muy exigente también con el equipo. Y es que las cifras, los datos que vemos siempre sean los datos correctos. Porque me preocupa decir algo que después lo halle, lo corrobore y no sea. Por ejemplo, decir vamos avanzando en una hora en este porcentaje y después veo el informe y me dicen no, no era ese porcentaje sino otro. Eso me asusta. Eso es lo que genera tensión. Sí, es eso. Y cuando están estos programas con el alcalde, que el alcalde arranca, camina, se va y son los secretarios detrás tratando de cogerle el ritmo, ¿qué? Bueno, también son momentos un poco tensionantes porque él está todo el tiempo hablando con personas y todos estamos siempre rodeándolo. Saludando. Y saludando a Rigo y a Mariana, ¿cierto? Sí, a todo el que se encuentre. Entonces realmente muchas veces hay cuestiones que hay que resolver ahí mismo porque entonces él llega y es secretario de Educación, secretario de Infraestructura, hablan con esta persona que tiene una dificultad. A veces está ahí en el momento, ¿cierto? Entonces creo que eso es un poquito, pero es parte de lo que hacemos. Muy rico también. Y los fines de semana se logran tener como con tranquilidad, pues no el domingo que nos habló ahorita, sino el viernes que diga, ay, ya me desconecto, ya no más huecos, no más puentes, ya no más vías, me voy a dedicar a mi esposo, a mis gatos o voy a salir a cine. Pues sí se logra desconectar un poco del trabajo. Realmente muy poco. Nosotros los fines de semana estamos casi siempre disponibles porque hay muchas cosas en la ciudad. Por ejemplo, puede haber un derrumbe. Muchas cosas pasan o los sábados aprovechamos y vamos y visitamos horas que en la semana no alcanzamos a visitar, pero todo se hace con mucho amor. Yo creo que cuando uno tiene tantas ganas de hacer las cosas y cuando hay esa disposición, pues no es difícil que un fin de semana lo dediquemos también a actividades de la administración. Se hace con mucho cariño y bueno, pues también a veces sacamos tiempo para descansar, pero normalmente los fines de semana estamos también en torno al trabajo muchas veces. Un sábado por la noche que se logre desconectar, que logre tener el teléfono sin sonar y sin que pase nada y se va para una reunión con amigos y empiezan los amigos. Paula, ayúdanos con el hueco de la entrada del barrio. Sí, siempre pasa. Paula, a ver si cuándo vas a tratar de que este cruce que quitaron lo vuelvan a poner. De verdad, de corazón. Eso no es muy cansado. La verdad, sin diplomacia, sin diplomacia. Paula, ¿qué hacemos? Tapamos ese hueco, sembramos una matera. ¿Cómo es eso, verdad? En mi casa, por ejemplo, ya no me hablan de obras ni de huecos ni del andén. ¿Y los vecinos? Y los vecinos, siempre también. Pero bueno, realmente tratamos como de hablar muy corto del tema y de poner otros temas, porque sí, es como disfrutar de otros espacios y no hablar de lo que hablamos todos los días casi 24 horas. Paula está casada con un bayuno, a un bayuno que no le gusta la arepa y uno como paisa sufre mucho que la persona que esté en la casa no le guste una arepa porque ese es el pan de cada día. El pan de cada día, sí. Entonces, en la mesa se habla de a vos te gusta el pan y a mí me gusta la arepa, ¿cierto? A los dos les gusta qué tipo de comida, ya te acostumbraste a que definitivamente no le hace falta y no va a comer. ¿Ya te pasaste al pan, ya te bayunizaste o ahí como hemos cuadrado? Es difícil bayunizarnos. Realmente, para nosotros la arepa es muy importante en el desayuno. Entonces, en la casa siempre hay desayuno bayuno y desayuno paisa. ¿Cómo es el desayuno? Porque ese menú es en todos los días. ¿Cómo es el desayuno? A los bayunos les encanta el pan, el pan de bono. Y una cosa que es muy rica, pero nosotros la utilizamos para el almuerzo o para la cena, es las tajadas de maduro. Es deliciosas. Pues, el maduro así como en, o asadito, eso pues normalmente. ¿Al desayuno? Al desayuno también. Pero si no se comen los frijoles al desayuno, ellos se pueden comer un plato, después no faltaba más. Pero pasa de hecho. Entonces, ¿diario es, ese es el desayuno de ustedes diario? No. Eso sí, fin de semana. Fin de semana. Cuando no se, cuando no hay fuga. Amor, son las seis de la mañana y todavía no está el plato, no ha salido, ¿qué vamos a hacer? Sí, en el valle, pues realmente tienen cosas muy similares, pero el desayuno y todo el tema del pan, ellos son súper panaderos, realmente, les encanta. Y, antecitos de estos cinco años de feliz matrimonio, fuiste noviera, rumbera, ¿cómo era la vida de adolescente y de soltera? Fui noviera. Sí, fui bastante novierita. Todo eso lo podemos contar aquí en Punto Unido sin ningún problema. Fui bastante novierita, pero tuve un noviazgo, pues, con mi esposo de cinco años larguitos. Entonces, en esa época, o sea, casi que llevamos ya diez años juntos. Pero antes de eso, sí fui muy noviera en la universidad, pues. De diez años y todavía se hablan, hombre, qué maravilla. Qué belleza, claro que sí, pues así tiene que ser. Sí, no, el matrimonio es una bendición. Tienen unas buenas bases, una buena estructura. Una buena estructura, unos buenos cimientos. Y construimos cada día. Y unas buenas fundaciones. Paula Palacios, secretaria de Infraestructura, está hoy con nosotros en Punto de Giro. Estamos conociendo su vida profesional, que es excelente, que es muy bien recibida por los medellineses, y su vida personal, que casi nunca tenemos tiempo de conocer este tipo de ángulos de las personas que a diario vemos trabajando por nuestra ciudad. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos. Nos pueden escribir al numeral Punto de Giro TN. Estás viendo Punto de Giro. Estás viendo Punto de Giro. Seguimos con Paula Palacios, la secretaria de Infraestructura, una ingeniera civil, 34 años, amante de los gatos, amante de la salsa, amante también del pop, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Buena bailarina? Sí, me encanta. Lo hago poco, pero me gusta mucho. ¿Con Ramiro buena salsa? ¿Salsa romántica, de moda o la salsa retro? Salsa de todo tipo. Porque el caleño escucha buena salsa, de la salsa brava que llaman, ¿no? Que también se escucha mucho acá en Medellín. Sí, sí, realmente son cubanos también, muy ricos. ¿Y los diciembres qué tal son los de ustedes? ¿Dónde los pasan? Muy en familia. ¿En Cali, acá en Medellín? Aquí, en Cali. Bueno, en las dos partes. Tratamos de ir a Cali al principio de diciembre normalmente y pasar el fin de año acá en Medellín con mi familia o en Carolina del Príncipe, que también tenemos ahí. Esta parte de Carolina del Príncipe. Sí, claro. ¿Quién es en la Carolina del Príncipe? Mi papá. El papá. El papá, el abuelo. Ese era el abuelo que... Mi abuela. A la abuela. ¿Y cuál es el abuelo que te llevaba a votar? Uno siempre tiene el abuelo que nos lleva por la democracia. ¿Cuál era el que te llevaba a votar? Que ahora en las elecciones del domingo todavía se ponen los pelos de punta al recordar eso. Sí, realmente, pues mis dos abuelos, los papás de mi papá. Realmente con ellos muy conservadores. También muy les encantaba y mi abuela le encantaba ir a votar. Entonces yo desde que estrené cédula también. Siempre iba a votar con ellos y los extraño mucho este domingo. Sí. La verdad que sí. ¿Pero no te dio tiempo para ir a votar o sí? Ah, no, a los abuelos. Sí, a los abuelos. Mis abuelos ya no están. Ya no están con nosotros, pero realmente siempre conservamos como todas esas tradiciones de estar juntos el día de las votaciones en familia, de compartir pues como por quién vamos a votar. Es que es un ritual de muchas familias. Es un día realmente de la fiesta, la democracia. Así no, y es verdad, así es. Es la única fiesta que no se puede beber, porque no dejan, no. Bueno, Carolina del Príncipe, norte antioqueño, después de Gómez Plata, a tres horas, tres horas y media acá. El abuelo, ¿qué tenía? Finca ganadera, lechera. No, nada de eso. Mi papá realmente nació en Gómez Plata, que es ahí muy cerquita a Carolina del Príncipe, pero la familia de mi abuela de Carolina del Príncipe, entonces desde niños muy cercanos a ellos, a la familia pues de mi papá, los primos. Mi papá cuando estábamos muy niños compró una finca allá en Carolina y entonces parte de la niñez también la pasábamos allá, las vacaciones, fin de año. Es un pueblo muy tranquilo, pero delicioso. Sí, bañándose, me imagino ahí en ese balneario que hay por ahí, en la vega, que llaman, ¿no? Y no te llama gente de Carolina del Príncipe, venga, así no está en la secretaría del departamento, ayúdenos con esta vía, usted que es de aquí, porque no falta el mensaje que llegue de la gente que lo conoce a uno más pequeño. Pero no, no, en ese sentido no, en ese sentido no. Pero sí saben que estás en donde estás. Claro, sí, y siempre el fin de semana estuve un ratico, fui como a las tres de la tarde y volví en la noche porque tenía que ir a hacer algo y siempre la gente, estuvimos en Telemedellín, estuvimos en Teleantioquia, la gente es muy linda. Y la foto con la estatua de Juanes, me imagino ahí en Carolina del Príncipe. Yo creo que esa no la tiene. Esa no la tiene. Esa falta. Sí, porque es que en Carolina del Príncipe tiene un parque pequeñito, muy bonito, de balcones muy coloridos y ahí está el busto de Juanes ahí con su guitarra y todo el mundo va a tomarse fotos con la estatua de Juanes. Bueno, y la gestión pues empieza en la Secretaría de Infraestructura y por ejemplo amigos o conocidos, ay, metenme una hojita de vida, ay, ayúdame a tal que está varado, si resulta mucha gente, mamás de amigos. Sí, realmente sí resulta mucha gente, pero en la Secretaría hemos sido muy estrictos con el tema de los perfiles, que no sea por eso sino porque realmente si una persona necesita trabajar pero tiene un perfil que rico, venga, evaluemos la hoja de vida y si puede servir pues en ese espacio maravilloso porque acá tenemos que ser muy responsables con el tema público y con todo el tema de las obras y de los proyectos, entonces siempre hemos actuado así. Muy bien. Es normal que en una reunión de amigos, bueno, no falta el que pueda decir ayúdame con esta hoja de vida, ayúdame con esta denuncia que dice del hueco, pero pues sabiendo ya que tenemos aquí a la Secretaría, aprovechemos tipo amigos y contemos un poquito a los televidentes cómo va el centro, la avenida oriental, que hemos hecho programas especiales, no más conociendo cómo ha sido el desmonte de las pirámides, el traslado de árboles. ¿En qué momento de la edad, en qué etapa de ejecución están todos esos proyectos secretarios? Bueno, la avenida oriental va muy avanzada, realmente ya la obra física, todo el reemplazo de pisos duros por pisos blandos ya se está dando, ya las demoliciones finalizaron de todos los pisos que existían, ya estamos haciendo la siembra de los árboles, iniciamos hace un par de semanas a sembrar los nuevos árboles, ya en algunos sectores hay siembra también de jardines, empezamos es a hacerle mantenimiento a estos jardines para que rápidamente se adapten y se pongan bonitos, otras obras del centro como Paseo Bolívar va muy bien, va avanzando ya en algunos tramos, está casi finalizado el proyecto, en la playa Tramadura estamos más o menos en mitad del proyecto, bueno, creemos que el centro y las nuevas obras que empezaron este año, creemos que el centro va a ser un espacio espectacular para disfrutar. Y la gente que comenta, dice, ay, qué maravilla, qué dicha, esto se va a volver verde, va a refrescar, va a contribuir con la calidad del aire, ay, vea todo ese montón de escombros. No, en diciembre la gente estaba preocupada por la época de Navidad, los venteros, pero ya ha pasado esa época, la gente, ¿qué dice? Bueno, hay de todo, hay personas muy contentas y que comprenden que con la obra obviamente también hay un poquito de caos, porque afectamos la movilidad, porque nos toca ingresar con maquinaria pesada, pero también hay personas, hay unos muy comprensivos y saben que la obra va a quedar para beneficio de todos, y personas que a veces no comprenden esto, entonces dicen, pero ¿por qué van a hacer obras y todas las obras a la vez? ¿Y por qué están haciendo tantas cosas? Pero después finalmente también lo van a disfrutar, entonces, bueno, hay que entender que no todos siempre están de acuerdo. Y aparte de los corredores verdes, del centro, del Metrocable del Picacho, ¿qué otras obras hay ya pendientes que vamos a ver este año y próximamente en 2019? Bueno, hay un proyecto muy bonito que lo pensó el alcalde Federico cuando estaba caminando Medellín, porque su campaña fue totalmente a pie y es el de los 100 parques para vos. Ese proyecto nos encanta además porque es revitalizar esos puntos de encuentro de la familia, muchas veces los parques del barrio que a veces son la única posibilidad que tenemos, pues el único espacio que tenemos para compartir. Con familia se están mejorando 100 de ellos y otros pues haciéndoles un mantenimiento rutinario para que podamos tener un mejor disfrute de esas zonas públicas. Ese es uno de los proyectos más bonitos realmente. Ya hemos hecho entrega de 30 parques, este año vamos con 38, ya muchos de ellos finalizados en su etapa de diseño, ya en su etapa de contratación y próximos a iniciar obra. Precisamente esta semana estamos iniciando obra en el Parque de Laureles, en el primer parque. Ahí vamos a hacer también un trabajo para las mascotas especial, va a ser muy bonito. ¿Y Parques del Río, cómo va eso? Parques del Río va avanzando muy bien, realmente es un proyecto muy complejo desde lo técnico, porque en esta zona oriental de las ciudades donde confluyen todas las redes de servicios públicos, y hacer todo el tratamiento de trasladar las redes, fue un tema complejo, pero bueno, ya vamos avanzando muy bien. Hay unas ciudades que son referente para hacer los trabajos, las propuestas, para soñar con transformar la ciudad. Una de ellas está en Brasil, que es Curitiba, creo, que es la que tiene los parques lindos y de ahí se han tomado muchas iniciativas. De pronto, de los 100 parques para vos, ¿hay algo que se haya tomado de esas experiencias? Yo creo que hay una experiencia en Curitiba muy interesante, y es que en Curitiba miraron qué puntos de la ciudad estaban enfermos, qué puntos de la ciudad se tenían que revitalizar, y no únicamente desde la obra física, sino desde que la gente se apropiara de esos espacios, y lograron hacer esa mezcla, más que la intervención física, es la intervención social que se hacía desde esos puntos. Ahí han hecho unos logros muy importantes, nosotros hemos tomado de esa experiencia como ejemplo para poder desarrollar en nuestra ciudad, y cosas muy bonitas como saber escuchar al ciudadano. Yo creo que en Curitiba aprendieron a escuchar al ciudadano, por dónde camina el ciudadano todos los días, para que el sendero no sea por donde lo proponemos, sino por donde el ciudadano necesita pasar. Entonces creo que de toda esa cantidad de ideas, hemos sacado parte para desarrollar los proyectos de Medellín. Sí, porque uno ve unas zonas verdes muy bonitas, y a los pocos días ve uno el camino de la gente, y entonces no, y nadie respeta, digamos, pero no es error del peatón como tal, sino que por ahí es como las hormiguitas van abriendo. Y eso es lo que ustedes están haciendo entonces aquí, por ejemplo, para el caso de los parques. Mirar esa parte social, cómo se apropia el ciudadano de los parques, o desde antes, cómo es que la gente accede a esos lugares para que el parque no vaya a ser abandonado en ningún momento. Así es, es esa observación, es ese escuchar, tener talleres de imaginarios donde nos sentamos y que la gente nos cuente cuánto frecuenta el parque, cómo lo frecuenta, con quién va, y mirar esa necesidad puntual, pues nos lleva también a que desde el diseño podamos incorporar herramientas para que tenga un mejor uso de ese espacio público. Ahora, para despedir, en su típica pregunta de la época electoral, ¿cómo se ve en cuatro años? Bueno, espero que trabajando mucho desde cualquier lugar que pueda servirle o a la ciudad o al departamento. De 38 con otros dos gatos. Pero me encanta realmente el servicio desde lo público. Bueno, por ahí ya la vamos viendo, ya vimos por dónde va. Ya vamos viendo. Ya vamos viendo. Ya vamos viendo en el típico. Vamos viendo cuáles son esas bases. Sí, ya vamos viendo. No, Paula, muchísimas gracias por haber venido a Punto de Giro. Esperamos que termine muy, muy bien su gestión. Es bastante gratificante ver que la ciudad va avanzando, se va transformando. Sobre todo que, sí, digamos que las obras a veces causan un traumatismo, pero si todas se hacen a la vez es porque se van a terminar a la vez y vamos a poder, digamos, salir de eso de una vez. Es decir, como cuando uno empieza a arreglar la casa, que quiera arreglar la casa y la cocina, hagámoslo de una vez todo y ya evitamos tanto traumatismo. Muchos saludos a Ramiro. Muchas gracias. Muchos saludos a Rigo y a Mariana. A Rigo, a Mariana, a Juanes, a la familia, a todo el mundo. Y miren, una mujer muy sensible, muy aplomada, muy ingeniera en su forma de pensar, de contarnos las cosas, está detrás de la Secretaría de Infraestructura del municipio de Medellín. Dentro de ocho días nos esperamos con otro personaje de mucho interés para la ciudad y nos despedimos siempre. Nos vamos a despedir con el 4 de Caneca. Recuerden numeral punto de giro TM y nos encontramos aquí, cuando la vida de otro, punto de giro. Es la esposa de Ramiro, su esposo y mejor amigo, y también es la mamá de Mariana y de Rigo. Hasta entonces. Muchas gracias, Paula. Gracias. Hasta entonces. Hasta entonces.